Poli, uno de los mejores equipos que se puede medir hoy en día en el continente mundial y bueno, lo demás ya cada uno pensará que es lo que ha hecho, que es lo que no ha hecho cuáles son las consecuencias del partido, cuáles son las cosas que se tienen que hacer en un equipo a mí me ha dado una sensación de seriedad, de trabajo, de planificación y de saber qué eran las cosas Gracias Poli, un abrazo muy fuerte Alhama, Romero y Alcalá, hasta el larguero compañero y a partir de las 12, volvemos en el larguero, hasta luego Barbra Streisand ¡Suscríbete al canal!